Bárbara, bárbara, le agarró, le agarraron mareos, yo creo que Balmore Padilla tiene algo que ver ahí amigos, fuímonos, yo no sé si Balmore Padilla tiene algo que ver ahí porque le agarran mareos, o serán echando, yo no, yo no, bueno señores ahí está, nueva noticia, nueva noticia señores, a Yajaira le agarran mareos, no sé qué está pasando quién es que la marea, Chendo, Balmore Padilla ¿Quién? ¿Quién es tu amor? ¿Quién es el que te tiene loca? D, 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 D Todo eso le hace, mire, todo eso le hace. No, si es tremenda la yajaira. Mírala, mírala, mírala. ¡Ay, pajarito! Todavía mata el gusano. Bárbaro, bárbaro. ¡Ay, qué bárbaro el pirulino! Vamos a ver, vamos a ver, señores. En este precito momento suena el pirulino. La yajaira baila el pirulino. Y Andrés ahí, chendo. Mira qué bonito. Vamos a ver, vamos. Sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor Sabor Bárbaro Yendo Bárbaro Yendo Pí resilience, pí enchufa... Virilí vifispa, virilí vifa... Uéceu... Rippa asi... Jalala son Adams a la hora bambando. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué hubo? 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 ¿Qué hubo?